El Banco Central Europeo probablemente ahora mismo está jugando con fuego, y esto se desprende de unas palabras dichas por Christine Lagarch, actual directora gerente del Banco Central, según las cuales la actual inflación en Europa es algo transitorio. Unas palabras que van totalmente en contravía de la política monetaria restrictiva que la Reserva Federal de los Estados Unidos está implementando, precisamente para controlar la inflación. Desde nuestro punto de vista, ahora mismo el Banco Central Europeo enfrenta el mayor desafío económico desde el año 2012, momento en el cual su en aquel entonces presidente Mario Draghi comenzó a implementar una política monetaria expansiva con el objetivo principal de salvar el euro. Y es que, tal como lo vamos a ver a continuación, si la actual crisis inflacionaria no es enfrentada de la manera correcta, probablemente se volverá a poner en peligro el euro y probablemente podríamos ver a los mercados financieros en Europa cayendo de manera brutal. Este video creo que será muy interesante, así que comenzamos. Antes de iniciar, solo recordarte que este tipo de videos son difíciles de producir y lo único que te pedimos es un gran me gusta. A ti no te cuesta nada, pero nos ayudarás un montón a crecer esta comunidad. Como lo dije al principio, el Banco Central Europeo ahora mismo probablemente enfrenta su mayor desafío económico desde el año 2012, año en el cual, si ustedes lo recuerdan, Europa estaba enfrentando una fuerte crisis de deuda, que derivó en un ataque especulativo contra el euro. Un momento en el cual muchos, y me incluyo, llegamos a poner en duda la supervivencia del euro como una moneda de reserva global. Pero el hecho es que estas palabras de Christine Lagarde, según la cual ella podría ser muy ingenua en relación a que la inflación es algo transitorio y no algo que se podría enquistar en la economía produciendo los daños económicos que todos entendemos que esto puede producir. El Banco Central Europeo nos está ofreciendo una política monetaria que no es restrictiva, o por lo menos no es tan restrictiva si se le compara con el actual tapering que está llevando a cabo la Reserva Federal. Observen como la Reserva Federal, que la podemos identificar por esta línea de color rojo, observemos como la FED está reduciendo el tamaño de su balance, mientras que el Banco Central Europeo, como mínimo, está manteniendo constante el valor de su balance. ¿Por qué esto es importante? Recordemos, y esto para las personas que todavía no lo entiendan, recordemos que estamos en un entorno inflacionario y lo que está haciendo la Reserva Federal es vender activos de su balance. En la práctica, cuando ellos venden activos, lo que hacen es recoger liquidez, retirar liquidez de la economía. Secan la economía y de esta manera intentan inducir una recesión. Y a través de la recesión, que es reducción del consumo de los hogares, disminución de la inversión de las empresas y también una reducción del gasto de los gobiernos. A través de la recesión, se intenta controlar la inflación. A esta operación de reducir el balance se le denomina tapering. Y esa reducción del balance es efectiva de parte de la FED. Aquí se ve la caída. Pero no está siendo tan efectiva en el caso del Banco Central Europeo. Esto lo explicaremos con detalle a lo largo de este video. Pero el hecho es, y tal como se desprende de este cuadro, que son las previsiones macroeconómicas de cara al año 2023, 2024 y 2025. Aquí tenemos crecimiento, exportaciones, importaciones, empleo, pero también tenemos inflación. Observen que la inflación núcleo calculada para la Unión Monetaria de cara al año 2023 se sitúa en el 4,2%, muy por arriba del actual nivel de tasas de interés de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso induciendo una recesión, probablemente Europa no podrá controlar la inflación. Por lo menos no con lo que ahora mismo están haciendo. ¿Cuál es la conclusión hasta este punto del video? Que la política monetaria en la Unión Europea tendrá que endurecerse o tendrá que ser mucho más agresiva de lo que ahora mismo lo está haciendo. Pero para ponernos en situación, aquí lo que estamos observando es el aumento de los tipos de interés, que es esta línea de color amarillo. Es un movimiento alcista en los tipos de interés vertical y rápido. Hasta este punto, lo que el Banco Central está intentando hacer es prácticamente lo mismo que la Reserva Federal. Un movimiento alcista muy potente en los tipos de interés para poner un freno de mano en la economía, reducir o colapsar, inducir el colapso de la demanda agregada, a través de esto provocar una recesión y controlar la inflación. ¿Cuál es el problema del Banco Central Europeo? Que empezó muy tarde en el año 2022 en subir los tipos de interés. En cambio, la Reserva Federal comenzó a subir los tipos al principio del año 2022. ¿Por qué esto es importante? Porque se le dio alas a la inflación. La inflación se está convirtiendo en algo estructural y desde el punto de vista psicológico, este nuevo nivel de precios se puede anclar al alza dentro de las expectativas y dentro de los presupuestos de los agentes económicos y a partir de allí volverse algo muy difícil de reducir y de controlar. Pero no solamente están subiendo los tipos de interés en Europa que ahora mismo se sitúan en el 2,5%. También deben implementar el tapering, que es lo que comentábamos anteriormente, reducir los activos en el balance del Banco Central para recoger liquidez, secar la economía, inducir una recesión y controlar la inflación. Es un movimiento al alza muy potente, es un movimiento alcista, vertical y rápido, tal como lo estamos viendo ahora mismo. Pero se nota muchísimo más cuando comparamos la actual subida de tasas con las subidas de tipos de interés que observamos, por ejemplo, en el año 2005 o en el año 2011 o en el año 1999. Es un movimiento alcista, vertical y rápido en las tasas de interés que intenta echar freno de mano en la economía, colapsar la demanda agregada, provocar una recesión y controlar la inflación. ¿Cuál es el efecto inmediato de estas subidas en las tasas de interés de referencia? Por ejemplo, lo que ahora mismo estamos viendo es el bono alemán con vencimiento en dos años. Observen cómo los rendimientos de este bono, que es de corto plazo, se han disparado. Como lo vamos a ver a continuación, cuando la parte corta de la curva de bonos se dispara, esto provoca el aplanamiento de la curva y esto conlleva a una curva de tipos de interés invertida, que es lo que ahora mismo estamos observando. En este gráfico de color naranja lo que nos muestra es el spread o el diferencial entre los bonos de dos años y los bonos con vencimiento en diez años emitidos por el gobierno alemán. Cuando este spread se reduce, lo que quiere decir es que la parte corta de la curva sube y se pone prácticamente al mismo nivel que la parte larga de la curva. ¿Cuál es el problema con esto? Que cuando la curva de tasas de interés se invierte, cuando los intereses de corto plazo se ponen al nivel de los intereses de largo plazo, cuando esto ocurre generalmente anticipa una recesión que podría ser fuerte o podría ser suave, pero en todo caso será una recesión. Y para que se entienda un poco mejor, por favor prestar atención a esta imagen donde se explica la diferencia entre una curva invertida y una curva de tasas de interés normal, prestar atención. Observen esta curva de tasas normal. Aquí abajo tenemos la línea de tiempo o la maduración para los bonos y en esta parte tenemos el yield o el rendimiento. Observen que cuando los bonos son de corto plazo, que sería esta primera parte de la curva, los tipos de interés son mucho más bajos y los tipos de interés comienzan a ser mucho más altos a medida que encontramos plazos de maduración con un mayor horizonte temporal. ¿Por qué ocurre esto? Porque lógicamente a medida que aumenta el plazo aumentan los riesgos y este mayor riesgo es producto de un mayor plazo de vencimiento, se compensa con un mayor rendimiento, con una mayor rentabilidad de cara a los que invierten o a los que compran estos bonos. Pero cuando los tipos de interés de referencia suben, en el caso con la curva invertida que está de color rojo, suben los tipos de interés e incluso la parte corta de la curva se pone a un nivel superior en comparación con la parte larga de la curva. ¿Por qué esto generalmente anticipa una recesión? Porque a corto plazo las empresas y también las personas se endeudan para pagar la nómina, para pagar a proveedores, se endeudan para comprar una nevera, para comprar un auto. Cuando los intereses a corto plazo suben demasiado, todas estas decisiones de gasto y decisiones de deuda se aplazan y se reduce la demanda agregada, provocando la recesión y de hecho esta subida de los tipos de interés. Ha provocado que las condiciones monetarias dentro de la unión monetaria hayan llegado a su mayor nivel de deterioro, incluso un nivel superior de deterioro a los que se observaron durante la crisis subprime del año 2008, o a los niveles de deterioro observados durante la crisis de deuda europea del año 2011 o 2012. Observen el deterioro de los agregados monetarios y aquí tenemos al M1 que es el efectivo. La cantidad de dinero que circula en la economía se ha reducido drásticamente y lo que se quiere con esto es reducir la demanda agregada para controlar la inflación. Aquí tenemos cálculos de Standard & Poor's Global del índice PMI para la Unión Europea. Cada vez que este indicador se ubica por debajo de 50 puntos, indica, nos muestra recesión. Observen que eso fue lo que ocurrió durante la crisis subprime del año 2008, después durante la crisis de la deuda y después durante la crisis ocasionada por el COVID. Ahora mismo el índice PMI de la eurozona nos anticipa una recesión y estos datos no son poco importantes. Por ejemplo, aquí estamos viendo este gráfico para Alemania. Tenemos en la parte de color verde el crecimiento proyectado para Alemania, que nos indica que Alemania ya está en recesión. Observen esta última parte y tenemos de color amarillo la inflación que está al alza, provocada esta inflación no solamente por temas monetarios, sino también por temas de oferta que tienen que ver con la subida explosiva en el precio de commodities energéticos como resultado, por ejemplo, de la guerra en Ucrania. En el caso de Alemania, que es la mayor economía europea, Alemania se enfrenta a una esta inflación, que es recesión más inflación, el peor de los mundos. Pero recordar que Alemania ha enfrentado durante todo este año 2022 muchísima presión inflacionaria. No solamente la inflación de cara al consumidor de bienes finales, sino también una inflación que viene provocada por inflación de materias primas, que se traduce en inflación de los precios al productor. Recordemos que subo el precio de las materias primas, que es IPP, inflación de precios al productor, y a medida que los empresarios ven cómo sus márgenes de beneficio se reducen porque las materias primas son más caras, estos mayores precios y costos se los transfieren al consumidor final vía mayores precios de los bienes finales. Esto es mayor inflación y es inflación de oferta. Recordemos el comparativo que hicimos al principio entre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. En el sentido de que la Fed está reduciendo su balance, en cambio el Banco Central Europeo prácticamente está manteniendo el tamaño de su balance y por lo tanto está jugando con fuego, ya que no está haciendo todo lo que debería hacer para controlar la inflación. Lo que sí está haciendo de momento el Banco Central Europeo es reduciendo el tamaño de los TLTROs. ¿Qué son los TLTROs? Es este gráfico de color amarillo o naranja que estamos observando. Son los créditos directos que el Banco Central ofrece a la banca comercial. Este tipo de créditos directos se comenzaron a implementar a partir del año 2011 y 2012 en la zona euro. En aquel momento ocurrió un credit crunch o una ruptura del canal del crédito, y se intentó restablecer primero a través de los TLTROs, dándole liquidez al sistema financiero y tratar de que a su vez el sistema financiero le diera liquidez a la economía real. Pues bien, ahora mismo estos mecanismos de liquidez hacia la banca comercial se están reduciendo como parte de los mecanismos para controlar la inflación, reduciendo la cantidad de liquidez que circula en la economía. ¿Por qué los TLTROs son tan importantes? Observemos ahora mismo la estructura del balance del Banco Central Europeo. De color azul tenemos los TLTROs. Es una gran parte del balance del Banco Central Europeo. Esto es lo que se está reduciendo, por eso la cantidad de activos totales se está reduciendo. Lo que no se está reduciendo es el programa de compra de activos que está aquí de color gris. ¿En qué consiste este programa de compra de activos? Es el programa de compra de deuda pública, especialmente de países del sur de Europa. Aquí es donde más se lo está jugando Europa. ¿Por qué? Porque la deuda pública de países periféricos como son España, Grecia y Portugal, esa deuda, pero también hay que incluir a Francia por ejemplo, esa deuda se está disparando. Y lo que está haciendo el Banco Central es seguir el programa de compra de deuda para evitar que los tipos de interés de esta deuda también se dispare y que por lo tanto la deuda soberana de estos países se vuelve insostenible. Y a partir de allí podamos observar un nuevo ataque al euro, producto de que el euro en sí mismo se vuelve a poner en entredicho. De momento lo que tenemos es una subida importantísima en los tipos de interés. Que dice Christine Lagarde, tendrá que seguir subiendo con el objetivo principal de lograr que la inflación vuelva a los niveles objetivo y largo plazo situados en el 2%. ¿Cuál es la consecuencia directa ahora mismo de esta subida en las tasas de interés de referencia? Esa consecuencia directa la tenemos en el Euribor. Observen que en abril del año 2022 el Euribor se situaba en torno al 0%, pero ahora mismo se sitúa muy cerca del 3%, donde se ve reflejado esto de manera negativa en la economía, en las hipotecas. Todas aquellas personas que tengan hipotecas a tasas variables verán cómo la cuota mensual de esa hipoteca se dispara, algo que ahora mismo ya está ocurriendo. Observen que aquí con el Euribor en torno al 2,83%, una hipoteca promedio pasó de 532 euros al mes a un promedio de 778 euros al mes. Ha subido por lo tanto la cuota en menos de un año un 46%. Esto es gravísimo para las personas que tienen hipotecas a tasas variables dentro de la zona euro. Otra de las consecuencias de que los tipos de interés en Europa estén subiendo rápidamente es la relación dólar de los Estados Unidos frente al euro. Recordemos que este tipo de cambio había caído por debajo de la unidad monetaria hasta noviembre de este mismo año. Sin embargo, ahora mismo cotiza a 1,07% a medida que los diferenciales de tipos de interés se reducen. Los Estados Unidos comenzaron a subir los tipos de interés mucho antes que la zona euro y por eso el tipo de cambio cayó de manera significativa. Pero ahora que Europa comienza a subir de manera agresiva los tipos de interés, este diferencial se reduce y por lo tanto el tipo de cambio se comienza a normalizar. Ahora, aquí llega lo más importante, Europa tiene que subir los tipos de interés, como mínimo hasta niveles compatibles con la inflación. Lo que estamos viendo en este gráfico son las tasas de interés neutrales para la economía frente al comportamiento del rendimiento de los bonos de color amarillo. Para que la política monetaria en Europa sea realmente restrictiva, los tipos de interés se tienen que situar por arriba de las tasas de interés neutras que están de color azul, algo muy parecido a lo que ocurría a principios de los noventas, un momento en el que la inflación en Europa también se disparó. Los tipos de interés en Europa tienen que subir incluso el doble de lo que los niveles de tipos de interés de referencia nos muestran actualmente. La unión monetaria se encuentra en una encrucijada. Es que la mayoría de los países tienen niveles de endeudamiento excesivos, incluso muchos de ellos por arriba del 100%. A medida que los tipos de interés se mueven hacia arriba, esta deuda también empieza a observar cómo los rendimientos se empiezan a mover hacia arriba. Y a medida que la deuda tiene que ofrecer rendimientos superiores para que el mercado la compre, entonces esta deuda se comienza a volver insolvente o insostenible. Y esto nos devolvería a escenarios del año 2011 a 2012 que provocaron un ataque especulativo contra el euro, poniendo en entredicho la supervivencia del euro porque se hacía insostenible la deuda pública, especialmente de países del sur de Europa. Si el Banco Central Europeo sube demasiado los tipos de interés y los tiene que subir, si es que quiere controlar la inflación, si los sube demasiado, la deuda pública de muchos de estos países, especialmente del sur de Europa, será insolvente. Y Europa, por lo tanto, podría volver a enfrentar escenarios como los de 2011 o 2012. Por eso digo que Europa está jugando con fuego y que está enfrentando un desafío económico incluso superior a los que se observaron durante la crisis subprime del año 2008 o a lo que se observó durante la crisis de deuda del año 2011 o 2012. Creo que vienen tiempos difíciles y que el año 2023 será muy complicado para Europa. Muy bien, hemos llegado al final de este video. ¿Qué tal te ha parecido? Comenta, dinos en los comentarios qué opinas, qué crees que va a ocurrir en Europa. ¿Veremos una recesión grave o veremos una recesión suave? ¿Qué crees? ¿El desempleo se disparará? ¿Las empresas quebrarán? ¿Le falta mucho a las acciones europeas por caer? ¿Observaremos oportunidades? Estaré leyendo de manera personal todos tus comentarios. Si este video te ha gustado déjanos un gran me gusta, a ti no te cuesta nada pero nos ayudas un montón a crecer nuestra comunidad. También comparte este video en tus redes sociales y suscríbete por favor a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Les pido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.